Introducciones del montón presenta Por un puñado de juegos Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher Se estaba despistando Hola que tal, muy buenas noches ¡Cuánta gente! ¡Me hizo Ray! ¡José Luis me hizo Ray! Vamos a celebrarlo como se merece Vamos a celebrarlo con unas cuantas burbujas ¡Hala! ¡Venga! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Me hizo Ray! ¡Me hizo Ray! Bueno, pues bienvenidos señores y señoras o señores y señores y más señores a una edición más de por un puñado de juegos cuando son las 9.04 minutos las 3.04 minutos aquí por mis lares paraguayos damos inicio a una nueva edición de juegos de Capcom ya va creo que la tercera o cuarta a ver si hoy los terminamos porque vaya tela a ver tengo un panel apagadito por aquí el chat tengo apagado ahí encendiendo el chat nos vamos a la pantalla de transmisión donde está todo AC Multivac qué tal a ver qué estáis diciendo por aquí y quién tenemos por aquí porque obviamente hay gente que no está normalmente tenemos a Ixion AC Multivac Roster Coworn HP0 Taco Panza Averigua Dime tú Canon Oh, Canon Lolo el templo del arcade muy buenas ehm Lolo Arrrrr los riders que me hacéis y tirar hacia abajo en el scroll y me pierdo me pierdo me pierdo lo que tenéis sujeción Gowain ehm bem 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 nos artia Diego Cádiz bueno pues nada bienvenidos a todos queréis ver juegos de Capcom queréis ver a un súper inútil jugar con juegos de Capcom pues retomamos nuestra línea temporal en 1997 y que es lo primero que nos encontramos ehm esperad el mame mal configurado lo primero que nos encontramos pa 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 uu uu esperad ahí está ahí está ahí está batallos Esta, esta, esta ... Sipichum, chum, chum No sé que hay un... Brawler, pero no muy serio, que digamos... Brawler por pantallitas... ¡Doctor Saturn! Yo creo que este no es tan conocido... Venga, este... Está bien esto de upgradear... ¡Wow! Musicaza... Yo cuando escucho un piano house ya pierdo la cabeza... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puyo! ¡Gol! 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 ¡Hombre! ¡Un Elvis! Me suena a otro arcade! ¡Gol! ¡Gol! ¿Os acordáis de ese brawler donde había un Elvis? ¡Me embrujóquen su música! ¡Alpiste para pájaros! ¡Este fue el Battle Circuit! A ver, esperad que tengo que hacer algo con el char que puso un fondo más bonito pero... por culpa del fondo... ¿Dónde está? ¡Muchas! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡No se veía! ¡Ahora sí! Y vamos a poner en opciones una pantallita no tan bestia ¡Papapapá! ¡Screen! 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 ¡No! ¡Quiero pantalla! ¡No puedo! Bueno... A ver, dejadme leer lo que estáis diciendo por aquí... Venga, vamos a variar un poco porque la verdad que con el tema de Capcom es... Brawlers, ostias, brawlers, ostias, brawlers, ostias, brawlers, ostias... Y siguiendo... Siguiendo... Siguiendo ese... 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 3 Wonders... Os acordáis... Eh... De principios de los 90... Eh... Lanzó este Capcom Sports Club... Que son varios juegos de deportes... Juntitos... Está muy chulo también... No son tan diferenciados los juegos aquí, obviamente, pero... Eso no quiere decir que no sean buenos... Tum, 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 tum... Tum, 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 tum... Player Select Ese problema de English Hombre Mi saque de manco Ahí la piña saltando Esa la vais a ver en todos los juegos Se nota que estamos con el primero Cuerno Estoy arriba Céntrate Mancosmo Joder Catrina Cá Eh, pues está muy bien este Sobre todo porque se está dejando ganar, ¿verdad? Aún vino Está gracioso, ¿verdad? ¡Uy, qué cortito es! Me recuerda un poco al Berto Tennis, es así, simplón O sea, no, el Berto Tennis no es simplón Pero que cuesta, es muy, muy sencillo dar los golpes y devolverlos y tal ¡Suscríbete al Berto Tennis! 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 Ah, joder que me va a ganar. ¡Me ganó! ¡Bueno! ¡Me importa, hombre! ¿Qué hemos venido aquí a ver más deportes? Pues ahí está diciendo de generación que el juego de tenis que más ha jugado en su vida es el Virtua Tennis y el Tenis de Game Boy. Yo el Virtua Tennis y el Match Point, por supuesto, ¿cuál si no? En Amiga, la verdad, bueno, el Tenis Cup. Ese también jugué bastante en Mega Drive, pero no porque fuera especialmente bueno. No, bueno, yo, o sea, yo era malo, lo que quiero decir que ha pasado ahí. Fútbol sala. Fútbol sala. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos a jugar! Tiene una parte nada más. ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, there! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 madre mía las vindas de los españoles parecen un poco muñecotes de los Muppets o por ahí, ¿verdad? de los Muppets se ha quedado agotado el mío el NBA Jam de Capcometo pero la verdad es que le salía cuenta a la gente de los negocios porque es son tres máquinas por el precio de uno, lo cual está muy bien loco más Puma así, ¿verdad? qué gran programa de televisión Itarri Spain versus Itarri Oye, Itarri Itarri me parece que me va a pegar una paliza presiento presiento ¡Venga! 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 ¡No os canseis! ¡Joder! ¡Joder! ¡Señor aquí! Bueno, esto fue El Capcom Sports Club A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Por supuesto, estamos en el 1997 Y venga, vamos a darnos de hostia Marvel Super Heroes vs Street Fighter El Capcom Sports Club Jaja, estáis diciendo Maonaranja que Os pega Por dos euritos En la e-shop ¿Sí, verdad? ¡Qué modestitos! ¡Qué adventure! ¡Vengan a la adventure! ¡Qué adventure! ¡Es un juego de hostias nada más! ¡Macho! ¡Adventure ni pollas! ¡Qué horror! ¡Gracias! 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 ¡Ahhhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cabrón! 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 ¡Me agota esto! ¡Cabrón! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí estáis charlando, jeje, en el juego de lucha, está bien, jeje, mira las dos blancas ahí, tomándose un cafetito. ¡Suscríbete al canal! 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 Me acuerdo que con estos Alucinaba En la Saturn Lazard Con el cartuchillo de 2 megas Había verdadera diferencia Al verlos en Saturn Y en Play Se notaban esas Animaciones de más Toma Toma recibimiento Cabrón Oye, cualquiera diría que sé jugar yo a esto Cualquiera diría que sé jugar Claro, está en Easy Mode, pero igual Y sin Turbo Alucinaba ¡Suscríbete! 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 ¡PresFlowka dijimos! ¡Pres prefersci�na! ¡Suscríbete! Bueno, ¡cambiamos de juego ya! La primera vez que saco uno por el... El Pocket Fighter creo que ya lo pusimos el otro día Estabais hablando del Rival Skulls Vamos a ver qué tal funciona en... ¡Mame! ¡Vamos allá! Espera, vamos a mover la pantalla, pues éste... Se va demasiado para allá Es otra resoluc... Resolucción... Ahí está Este molaba mucho las versiones de Play Como JoJo que tenía ese modo... Historia interactiva que a mí me encantaba Tiffany, hombre, dedicado... A mi perrita Qué raro se ve en esos fondos digitalizados, ¿verdad? ¡Hombre, un bot, un bot, un bot! Vamos a por él Ahora voy a por él Espera Bot, 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 bot... Metao ¡Hala! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Beijo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ah! ¡Ah! aquí corrigieron el problema bueno, no problema pero fijaos que el Street Fighter X era demasiado pausado para ser un juego de lucha y este desde luego no lo es Street Fighter X es un coñazo dice la misma de generación a los Mike Tyson venga envejece mal sí, la verdad que sí pero en su día molaban los pixelados siempre aguantan mejor pam 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 no 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 pero no Eran muy cachondos los golpes, combinados con estos. ¿Cómo suena la última hostia? Juega con la pelotita. Toma. Toma. ¡Madre mía! ¡Qué horror que es la chica poligonal posando! Es una amalgama de vectores. ¡Qué horror que es la chica poligonal! 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 ¡Rival Skulls! 3D, como decís, bastante deslucido hoy en día... Vamos a ver si aprendieron lo del primer Street Fighter X Con el EX Plus Esto sigue siendo el 97 Otra vez se me va la pantalla Esperad Que cada uno tiene una resolución distinta La leche SPOILER NO APRENDIERON Es mas rapido que el otro por lo menos Dios mio que feo Cuantos clones de Ryu y Ken hay Vino el meteorito Bueno pues estamos en el 97 Niños Claro que yo no se si el primer Soul Calibur ya es De que época es el primer Soul Calibur Ese meteorito no se a que ha venido La música es muy mala Por lo menos la de este primer escenario Cuidado Cuidado A ver si te va a dar un 5p El 5p El 5p Y ya está collaboration La lucha slaughter ¡Bueno! A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, 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 ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno ¡Por fin! ¡Por fin le llegó la hora! Después de mil itineraciones Y miedo a ponerle el nombre El 3 Aquí tenemos un Street Fighter 3 Es el Second Impact Ah, espera, pero he puesto la opción de CD-ROM No, no, hay una hackeada por ahí Sin CD-ROM A ver A ver Este Ahí está No, 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 no Y no se accede No, no, no se accede Me podría parar a leer las cosas. Esto es otra cosa. ¡Street Fighter 3! ¡Nue generación! ¡Street Fighter 3! ¡Selecta tu personaje! ¡Selecta tu supermante! ¡Street Fighter 3! ¡Allá vamos! ¡Street Fighter 3! ¡Street Fighter 3! ¡Street Fighter 3! ¡Ahí está! Uy, ahí estáis comentando los emuladores de la época Joder Cada vez que agregaban un CPS Al Kalos, por ejemplo Flipábamos Y nos descargábamos esas pedazos de ROM Que ocupaban Lo suyo Y costaba mucho de descargar Con nuestros modems De 16.000 Vaudios Por ahí Si no, no ha jodido Era bajárselos Este es un FUEGAZO ¡Ahora! 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 escenarios. ¡Somanta de hostias! ¡Somanta de hostias! ¡Somanta de hostias! ¡Somanta de hostias! ¡Adiós! ¡Somantón! ¡Somantón! ¡Que me austias un mogollón! ¡Ahí está! ¡Street Fighter! ¡Street! A ver, ¿será que puedo poner algo? Otra vez la puerta antirruido de la nariz porque se escucha muchísimo el aire acondicionado. Pero la última vez me chupaba a voz. A ver. Si se corta la voz me avisáis, ¿sí? ¿Sí? Ahí está puesta. Ahí está puesta y no se escucha el aire. Mira. Me he callado. ¿No se ha cortado? Ok. Siguiente esta segunda parte del Super Gemfighter o... No sé. Super Street Fighter Mini. Este cachondo también. Este es perturbador, dices. Patrón quiere keep como Scatman, ¡hombre! Dime de antes. ¡I'm a Scatman! ¡Cómo me molaban a mí los... Me compré los dos discos de este hombre hasta que... se murió. Prematuramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Estos son curiosones! ¡La mecánica con las gemas mola! Anda que no volan esos golpes Qué cabrona, me has pillado todo lo que has soltado Buenas noches Joder La hora de la siesta, bueno Las cuatro La verdad que la hora de la siesta es la hora que me siente delante de la tele Me puede comer, no importa No importa la hora que me siente Es directamente la hora que me siento A ver la tele ¿Qué tal? Si está por ahí JMMTwitch ¿Quién más? ¿Quién más? Gabri Bueno, pues 21 estamos De los 80 y tantos que éramos al principio Oye, la gente se cansa pronto Es como que, joder Otra vez me han soltado con el coñazo de este tío Y se van Son un poco duraderos Los raideanos De José Luis Estos jóvenes, ¿verdad? Claro, es que Generación Z80 Tiene otro público Si me hiciera Autoray con la gente de Con la gente Retro Paper A lo mejor se quedaban más Otro de los Dark Stalkers Solo quiere el hojazo de José Luis Mi pelazo no creo Mira, mira, mira Si Black Souls Me dibuja calvo Con eso Ya te digo todo Ya te digo todo Estos chicos como que estaban muy centrados en la hostia En esta época ya, ¿verdad? Que entro más putita ¡Hombre, Bill Cipher! ¡Hombre, Bill Cipher! Talibán Morrigan, por supuesto ¡Hombre, Bill Cipher! Hombre, Bill Cipher! Tengo crímen Sobre, Bill Cipher! No, hace falta Tengo, dijo Tengo dos, três horas Puigpen Cuidado Tengo Tengo, mira ¡El Tengo Má Barra Tengo Pouces Quí Joder, tía Queso, manta de hostias Me ha pegado caberucita ¿Cómo ha volado eso? Uy, no soy malo Qué gran traducción, ¿verdad? Bueno, si la voz sigue diciendo Get ready, get ready Turbo para la gente con prisa De quedarse sin dinero Joder Madre mía, tiene unos golpes esta chiquita Dios mío Es que no me dejas saludar Vampiros Inc Vampiros Inc Vampiros Inc Comp torso Adiós Má Slash Unap Comp télé fernambuco es obviar que por favor a ver este no salió este sale de Japón o no ha sido hombre el tercero mancha luego tenemos al Jojo Bendur estos molaban estos están chulos maldita porque siempre me cuelo y meto la versión de cd rom ahí está siempre hay una sin cd el remaster de Soul River no es Dreamcast eso no en serio que parece que chulo es este joseph jostar joseph jostar joseph jostar joseph jostar joseph jostar no los juegos igual que las películas o es franquicia o es iniciador de franquicia o es remaster o es continuación los únicos que hacen juegos nuevos son los indies y 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 este bruno estaba realmente emocionado en poder llevar a strider venga vamos a agarrar a strider aquí falta luego ya lo pusieron pero la voló más adelante estaba como se dice ahora fénix wright y tal puto megaman cortado por la mitad cortado por la mitad pues toma una re barada me han matado y 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 se acordaron de él vete a saber por qué lo que pasa es que yo creo que era más barato de hacerlos de 3d entonces bueno alguno de cuando en cuando no está en más jude la pinta de este saturn venga vamos a a coger a condorman y 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 por lo menos los combos molan y la madre del toro y 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 tiene la la bestialidad de un dragon ball esto y 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 vaya somanta de hostias y 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 el engendro cuando se quedan quietos para que me voy a molestar en hacer otro golpe joder madre mía y 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 la prueba del algodón verdad y 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 O sea, vómito. Pero lo que sí os digo es que es muchísimo mejor que el primero. Pero muchísimo más. Esa se escapó una boda. O va de diva la chica. El enemigo es delas. Hátan de base. Hátan de base. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ technological snowball ¡Suscríbete! 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 ¡Qué feo! ¡Qué, qué, qué, qué... ¡Horrendo, por Dios! ¡Aaaaaaah! Este... Freezer gitano, ¿eh? Con música parece sacada del Virtua Fighter. ¡El fondo de mi patio! ¡No, que yo no tengo presa! 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 Ya estoy tardando en construir la presa, jajajaja, ¡no te jode! Con la piscina ya es suficiente. Ahora, parece un... una foto de Colombia retoscada, jajaja, o del Amazonas. ¡Hombre, Tiffany! ¡Y esto! ¡Joder! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, cabrón! ¡Hombre, cabrón! ¡Qué pasa, Tiffany! ¡Chifani! 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 Esperad, tenemos un pequeño problemita Mi señora casi se habrá muerto del susto Porque él le sacaba a Tiffany Mi señora no me había avisado de que estaba entrando Y... Tiffany estaba saliendo Esperad One second ¿Está todo ok? Qué gusto tener una perra tan obediente, macho El susto que me estaba pegando la tía Bueno, vamos a ver qué vemos Más por aquí Por Dios, un X2 hicieron No hemos visto el X2 aún Venga, Street Fighter X2 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Hombre, ya se ven mejores Toma, 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 toma Hola, Tifa Chillerío Chillerío Niasca, niasca, toma, toma Tengo una pistola Definitivamente es mejor que el primero Vamos a agarrar uno más Qué fondo más Soso 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 El primer X Pero, vaya le pones al lado el El Street Fighter 3 y joder Si pierde ¿Qué pasa Tifa? ¿Te quieres asomar? ¿Qué pasa Tifa? Asian 03, bueno, pues venga Ración de Street Fighter 03 Anda, ahora entra Alex ¿Qué pasa aquí? Alex Saluda, saluda, ven Ven Ay No se le ve No se le ve No se le ve Esta muñecón Estoy empezando a hartarme un poco Al ojo de hostias Adon, mira También conocido como DLC No era Tiffany, era Alex El bicho marrón Que vino al aire No se le ve No se le ve Al final Tiffany va a terminar protagonizando el stream, ya lo veo. La voy a poner a ella, mientras tanto voy haciendo, voy escribiendo las cosas para José Luis. Es que carisma tiene la condenada. Exagerado. No. 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 Tiffan es la sustituta perfecta en Mali. Y pensando cuál queréis en la siguiente arcada es porque yo creo que vamos a terminar el con Capcom ya. Vamos, con que lleguemos al 2000 ya me doy con un canto en los dientes. Aunque puede haber habido algo más aislado, pero vaya. Y los Power Stone no están bien emulados en Mame. Creo recordar. Seguna de lucha, eh, cabrones. Nadie quiso Konami. Nadie quiso Namco, lo cual me extrañó sobremanera. ¡Data-E ya hemos hecho! ¿O no? Creo que sí. Además es que en el caso de Capcom, imaginaos la cantidad de programas que hemos tenido. Y hemos empezado, es de las que empezó tarde, empezó en el 80 y algo, 88. No tiene ni siquiera arcades en los 70, a principios de los 80. Empezó con el 1942. Claro que tiene un juegazo. Comando. Rolento. Pues ya no le vamos a ver a Rolento. Vamos a movernos al siguiente. ¡Oh cielos! Este, a ver qué tal tira. Vais a llorar. Ahora vais a llorar. Ahí se escucha... Miente de fondo. ¡No! ¿Viste? Ya sabéis qué es. Dios mío, qué horrendos. Mejor en... Dreamcast otro día me parece Va tremendamente mal En Mame Lo saco, lo saco Lo saco ¡Hombre! Vamos a reposar un poquitito de 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 tanta hostia ¡Por fin! Por fin Os habéis salvado Os habéis salvado Porque ahora vamos a ir a parar El Gigawing ¡Canon! ¡Canon! ¡Mata marcianos! ¡ konon! ¡Mata marcianos! ¡Mita marcianos! ¡Oh car chestãos! ¡Así que nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Hero iraco! Y este estaba en Satur y no se despeinaba, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 Aún así un matamarcianos no en widescreen no es que me entusiasme tanto. ¡Gracias por ver el video! No hubo una segunda parte de este. Hay más. ¡Gracias! 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 Ok. 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 ¡Oh, ya! Que descansen mis oídos de semejante ruidazo. ¿Qué nos queda por aquí? Nos queda algo, nos queda algo, nos queda algo. Hombre, ¿qué es esto? ¡Oh cielos! ¿Qué es esto? ¡Por favor! Una maquinita de esta de... ¡Vamos a ver esto! ¡Qué es esto! Algo me dice que no funciona. ¡Slap Screen! ¡Ah! Uno de esos... De martillazos. ¡Oh cielos! ¡Qué horror! Era por curiosidad ya. ¡Jajaja! 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 El powerstone nos lo saltamos. Porque mame no funciona. ¡Jajaja! Una rana abajo una piedra así. ¡Jajaja! 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 ¡Vamos Street Fighter! Estamos en 1999. Y... ¿Qué más tendremos por acá? A ver. No... Había más Matamarsia, no sé. Más de uno. Más de uno. ¡Ah! Es que no hay manera, eh. no hay manera no acertó la primera ¿Qué? se acercó la dos de la ciudad ¡Eres al rincón! ¡No es en el medio de la ciudad! ¡No! 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 Claro que elijo a los locos, si no, ¿cuál es la gracia? No, no le doy a todos los botones, le doy a uno nada más, yo voy cambiando a otro y a veces hago combo de dos, como ahora. Final round, go! ¡Vamos! 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 Os preguntaréis que vamos a tener el viernes o no tengo la más remota idea, pero habrá que compensar todo este dispendio de gráficos de hoy con algo de 8 bits. ¡Ay, mi Tifa! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Tifa es la toña del canal, ¡exactly! ¡Vamos! 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 ¡Eres! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Prepárate el ataque! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡La música suena en mono! ¡Esta por lo menos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Simoscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jajaja que fuese griterío de final por favor trailer 2, otro que no funciona en... otro que no tira en... MAME pues algún día hacemos juegos de capcom en playstation y ahí podemos no, trailer 2 no tira en mame otro 1944 y 4 el Final Fight los que son placa Playstation van algunos y algunos no yo lo siento pero no le pega esta música esos son barcos mola, mola esos eran viejos tienen la estética completamente de los barcos de los primeros juegos es todo un detallito Final Fight me lo puedo guardar para algún programa de los peores juegos de Saturn porque ese fijo va ahí van los aviones reconocidos como caraculos me diréis que no como mola la invasión por ahí abajo oh no no ¡Chuto! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Cómo me ha molado eso! ¡Mola, mola! ¡Me encanta! ¡Ha molado eso, ¿verdad? ¡Ahora que es Vietnam! ¡Por Dios! ¡Esto es un guerras greatest hits! ¡No puede ser Vietnam porque sigue siendo 1944! ¡Pero vaya! ¡Cualquier momento va a salir comando por ahí corriendo! ¡No puede ser! ¡Que desbloquee! ¡ mil novecientos eh Chessai, ni me había dado cuenta que estabas aquí hola y adiós, tío hola y adiós tenemos hablando de cosas que no funcionan en MAME, tenemos el Canon Spike, el Capcom versus SNK Millennium Fight siguiente, Dima Holt esto es Capcom Racing, bueno pues Capcom Racing no, pero espera si es, claro Racing o sea, CPS2 que manera aprovechar el CPS2 ya en esta época en el 2000 Miyamoto, hombre, con dos cojones claro, si es Racing es de naves, eso es indiscutible escutible ¡ yok! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí no era el hueco Ahí no era el hueco Bueno, este almas Matrix Hombre Aquí vuelve uno que uno sinceramente no se esperaba que volviera En pleno año 2000 El pan Creo que este es el último pan Gracias a Dios nadie se le ocurrió hacer uno en 3D Porque habría sido realmente horrendo Es casi un remake del primero si fijáis Por hacerme suicida ¿Quién me llama? A ver Esperadme Tengo una llamada aquí que atender Me quedé cortado pero... ¿Hola? ¿Hola? El super era el súper venga, otra el súper que me llama para decir lo que no tiene ¡Ladies! 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 Creo que son las mismas fases del del primer punk, ¿verdad? joder, mola, ahí, la gravedad cambiada este era el pam, 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 pam y a ver not working, not working este no hace falta que esté working, not working, un gundam aquí tenemos otra licencia de el Pro Gear ya no me quedan muchos, ¿eh? ya estamos terminando, ahora sí dos coins, hombre, pa' jugar a estos dos coins, tío este es bonito por lo menos uy, que Metal Gear, que Metal Slugido pero como como cagan los enemigos, ¿eh? madre mía ¿veis el dinero que se me tragan? no 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 Saca a quarter, pero es bonito, ¿eh? Muy steampunk todo él. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ganas me está entrando de jugar al Empire of Steel? ¡Suscríbete al canal! 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 este es realmente la distribución creo que depende de las zonas era de uno o era de otro así que lo daremos como neutro ah 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 Gracias por ver el video. Y vamos por el último, una celebración con mucho colorido, de nuestro querido Street Fighter, Hiper Street Fighter 2, The Anniversary Edition, y con ese vamos a terminar, yuhuu, por fin, por fin terminó Capcom, por fin. ¡Oh, fin! ¡Oh, fin! Street Fighter inicial. Último juego que pienso poner aquí, macho, porque no hay más en MAME. Ya sé que el último es el 4. Este es básicamente el 2 más bonito. El super más bonito. Ahí va, ¿ya me he muerto? No te estoy sacando Street Fighter. Además, pregunta, ¿el 4 está en arcade? Pregunto desde la ignorancia, ¿eh? ¿El 4 salió en arcade? Bueno... Que no, que me voy a... Que me voy a pillar Ryu. A ver si con el truquito de antes... Día de antes de verminente... ¡A la izquierda! Dicie el primer Sheriff. ¡Round one Vice! Aquí está! ¡Larro, la rosa! ¡Larro, la rosa! ¿Larro, la rosa! ¡Larro! ¿Larro, la rosa! ¡Joder! Bajan las barras que da calambre Aquí, ¿eh? Ah, mira, de abajo pone el loguito De la versión que estamos Jugando ¡Qué cabrón! La dificultad era un bug en este Un bug para chuparles Pasta, ¿eh? ¡Joder! Para hacerles ganar dinerín A ver, slow Normal Y no sé Encima Me deja pillar a la mitad Del... ¿Qué es esto? Venga, a las piernas Ya sabemos que en las arcades Siempre son más difíciles Ya me ha jalado toda la barra Por Dios Creo que estoy exagerado ¡Hala! Bueno, pues he luz He luz del todo Señoras y señores Porque El manco Entrega su mano Aquí Para que os la queréis Hasta el viernes Que veamos a ver Que hayáis estado por aquí Gracias Gracias, gracias, gracias Ya sabéis Que os podéis suscribir Cuando queráis ¡Hombre! Tenemos once ¡Joder! Hemos pasado los diez ¡Yupi! Gracias a todos Ya os acordéis Ya sabéis que No tengo dinero No tengo dinero Si lo canta Julio Iglesias Sería No tengo dinero No tengo dinero Nos vemos El viernes Gracias por haber estado por aquí Chao, chao, chicos Chao, chao Ahora digo Venga Adiós No tengo dinero No vayas presumiendo Sin dinero No tengo No tengo dinero